Buenas hijos e hijas del cielo, tanto tiempo sin vernos. En el video de hoy voy a hablar sobre cómo viajar y ganar dinero como artista callejero. No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Y mejor me voy Viajar como artista callejero Ya sea pintando, tocando la guitarra, haciendo arte en las calles. Es un trabajo muy interesante y que te da para comer y vivir y divertirte en cualquier parte del mundo. A veces te va mejor, a veces peor. Hay lugares en los que se gana más dinero. En cambio otros en los que se gana bastante poco. Pero la estrategia es hacer todo lo posible para crear una buena impresión y así ganar un buen dinerío extra. La primera vez que probé esto de tocar en la calle fue en Córdoba, Argentina. Habré ganado cuatro pesos. Pero bueno, en ese momento estaba haciendo malabares que también da buen dinero en los semáforos en Argentina. Y bueno, así fui aprendiendo y perdiendo la vergüenza ante la gente. Y de repente en Uruguay, en Montevideo, un amigo colombiano me dijo, dale, subiste, subiste al autobús y empecé a tocar, dale. Listo, en este paró el autobús y me subió. Y me dice, presentate y dale, dale. Entonces yo toda temblorosa, así. Entonces toqué la canción de... ¿Qué canción toqué? Bueno, y así sucesivamente. Y manzana. Me acuerdo que hice como... En ese solo trip, en ese viaje, hice 200 pesos uruguayos. Cuando generalmente con malabares hacía 15 pesos uruguayos con cada semáforo. Y dije, esta es la que va. Entonces empecé a trabajar, a subirme a un chingo de autobuses para hacer más o menos mil pesos uruguayos por día. Que es básicamente muchísimo más de lo que se gana en una oficina. Eso sumado a que trabajaba en un hostel para la habitación. Básicamente no gastaba nada y me ahorré todo lo que pude. Entonces ahí me di cuenta que ser artista callejero vale la pena. De ahí me fui para España. Y bueno, en España me iba ok. No, a ver, no era una ciudad muy grande. Era elegido en Almería. Y no sé, hacía 15 euros en una hora más o menos. Y no tocaba más porque estaba con mi familia. Entonces, bueno, me estaba preparando para otras cosas en mi viaje. Después fui a Alemania y ahí me di cuenta que, madre mía, los alemanes pagan un chingo por la música en español primero. Y respetan el arte. Incluso hay una grande diferencia entre España y Alemania. En España el policía, por ejemplo, en Barcelona te saca. En Alemania el policía viene y te deja una pinche fruta en tu gorra. Es como, madre mía. Y ahí, no sé, hacía 80 dólares a la hora, 100 dólares a la hora. Increíble, la verdad. Dólares no, euros, perdón. Así que si hay algún artista callejero en este video, viéndolo ahora mismo, te voy a dar algunas técnicas por si quieres animarte y salir a conocer el mundo y ganar un chingo de dinero. Primero, el principal, vamos a hablar un poco de la vestimenta. En el 2012 o 2013 hicieron unos cursos de PNL y me explicaron que existen personas kinestésicas, visuales y auditivas. Y, por ejemplo, si hay una persona visual caminando por la calle y no estás bien vestido, no te va a poner atención, no te va a escuchar. Si te dan dinero cuando estás todo mal desvestido y como un hippie, generalmente te dan dinero por pena, pero eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que escuchen nuestro arte y que si quieren colaborar, que lo hagan. Pero que pasen un buen momento, ¿no? Que no lo hagan por pena. La vestimenta es uno de los puntos principales. Yo me vestía con una camisa blanca, con una palomita, y unos jeans y unas zapatillas limpias. Casi rozándolo formal, pero también con un toque distintivo de artista. Así que te voy a dar una recomendación. Fíjate si tu personaje tiene algunas características. Como, por ejemplo, un clown, un músico o un malabarista que también hace clown y hace reír a la gente. No sé, ponete algunos colores y siempre cuida tu imagen. Otra de las recomendaciones es el lugar. Si bien, por ejemplo, en Europa o en Sudamérica hay calles donde pasa muchísima gente, que son como calles principales, yo no recomiendo estas porque la acústica no es perfecta. Entonces hay que buscar pequeñas calles que vayan a esta calle principal donde el flujo de gente sea bastante bueno, pero al mismo tiempo donde sea un poco más silencioso. Aparte, esto evita en lugares donde la policía es medio molesta que no te encuentren fácilmente. Otro lugar bueno son los bares y restaurantes. Es normal que en las ciudades turísticas haya dos o tres calles llenas de restaurantes. Primero, te recomiendo pedir permiso al dueño del lugar para tocar y pasar la gorra. Porque si no te dejan, pues seguro que te metes en problemas, hijos del cielo. Entonces, se pide permiso y si vos ves que en estas calles hay muchísimos, muchísimos artistas callejeros, vas a sacar la misma cantidad que ellos y todos van a estar perdiendo. Entonces lo que te recomiendo es visitar lugares lejanos, que no sea en el lugar turístico donde no haya tanta oferta y demanda. O sea, te alejas un poquito, también hay restaurantes, la gente tiene buen poder adquisitivo y todos salen ganando. Otra forma es tocar en los autobuses como yo hice en Uruguay. Máximo, yo te recomiendo dos canciones porque si no puede llegar a molestar a aquel pasajero que quiera tener un tiempo de tranquilidad mental. siempre respetando al pasajero porque puede que te lo encuentres otra vez en el autobús y es mejor dejar una buena imagen. Esto siempre. Si hay gente que te pide que te retires, agarras tus cosas y decís bueno, perdón y chao. Fácil. Hay que evitar el conflicto en las calles porque no sabes a quién puedes encontrar de nuevo. Para tocar en metros y autobuses siempre tenés que chequear primero si es legal. Igual que en las calles. Siempre chequea que sea legal porque te puedes comer un garrón, te pueden robar... No, no te pueden robar. Te lo pueden sacar al instrumento, los policías o cualquier otra autoridad. Entonces es mejor siempre cuando llegas a una ciudad preguntar cuáles son las leyes de artistas callejeros, preguntarle a otros artistas callejeros cómo funciona y si no, hacer directo contacto con el bar que te dejen tocar quizás los fines de semana o un día a la semana. Esto lo hice en México y funciona. Es quizás mucho mejor porque tenés asegurado un par de días a la semana y pues no tenés que andar por la calle que a veces es muy cansador. Aparte, si tocas en restaurantes, en hoteles te pagan la comida. Entonces ahorras de paso. Es una muy buena opción, hijos del cielo. Te recomiendo mejor, por ejemplo, elegir ciudades pequeñitas para tocar porque se hace más dinero, la gente no está acostumbrada a ver a alguien en las calles y no te piden permiso. Por ejemplo, lo hice en Dortmund, en Alemania, en Extertal, ciudades muy pequeñas donde la gente está contenta de ver a alguien tocando en la calle. Es algo nuevo, no pasa todos los días. Siempre se ven las mismas caras y vos sos una cara nueva, así que... ¡Tirero! Una cosa muy importante es estar muy positivo a la hora de tocar en la calle y estar consciente y presente de lo que uno está haciendo. Por ejemplo, una vez estábamos en la calle Aristides, en Mendoza, con mis amigos y vino a una chica toda vestida de negro con la cabeza gacha y sí, medio cabizbaja, no nos miraba a los ojos, a hacernos un truco de magia. El truco de magia estaba bien, estaba bueno, pero hubiera estado muchísimo mejor si la chaboncita hubiera activado de... ¡Eh, chicos! ¿Les puedo hacer un truco de magia? Llegar directamente a la gente. Además, también es importante ser consciente de lo que uno está pensando. Si uno está preocupado, negativo... Todo va a estar trabado, no va a funcionar un carajo, te lo digo por experiencia y por la experiencia de amigos que también han estado en esas situaciones. O es positividad o no es nada. Si no te gusta tocar el pinche tu pinche repertorio cuatro veces al día en distintos lugares, mejor no hagas esto. Buscate otro trabajo de camarero, lo que se te antoje. Te dejo acá arriba 48 formas de ganar dinero viajando si no te gusta. Si la probas a esta y no te gusta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿O no? ¿Quieres que te caiga a pillas, Gil? Mantenerte agradecido es también una... la clave de la abundancia. Así que cada vez que alguien te deje 50 céntimos de euro vos decís gracias, loco. Gracias, gracias, gracias. Para vos mismo y para la persona, ¿no? Escucha esto porque es muy importante. Apunta siempre alto siempre alto cuando estés tocando en la calle porque tocar en la calle y hacer el dinero de cada día no es el objetivo final. El objetivo de tocar en la calle es que la gente te conozca y hacer contacto con la gente. Quizás está caminando por esa calle el dueño de un bar de un restaurante alguien que tiene un cumpleaños y quiere tener un artista invitado. entonces hay que pensar que en la calle hay que aprovechar todas las oportunidades. Si tenés CDs que grabaste ponelos. Si tenés un cartel aprovecha la exposición que te da la calle. Comunicate con la persona que te esté escuchando terminás la canción hablas con la gente te presentás contás un poquito de tu historia haces chistes ese es el objetivo final la exposición porque la calle te abre un chingo de puertas un chingo de posibilidades que son como guau no me hubiera imaginado llegar a este lugar aparte estás practicando canciones todo el tiempo estás improvisando estás mejorando tu voz ese es el objetivo el objetivo no son los 50 euros para sobrevivir porque el objetivo no es sobrevivir el objetivo es disfrutar el viaje y conocer gente entonces enfócate en eso hijo del cielo y todo será maravillosamente espectacular y unos consejillos rápidos mantenés siempre por favor por el amor de todos los músicos mantenés siempre tu instrumento afinado y bien limpio usa instrumentos acústicos así no tienes que depender de la corriente eléctrica busca tu mejor posición ya sea parado o sentado nunca te sientes en el piso yo lo he hecho y da como una imagen de inferioridad y no es lo que queremos porque no estamos pidiendo limosna estamos mostrando nuestro arte el arte debe arte hijo del cielo bueno siempre respeto positividad toca con sentimiento aprende técnicas para expresarte mejor movete un poco ya sea bailando no sé y por sobre todo disfruta de lo que estás haciendo si dejas de disfrutarlo como me pasó a mí porque si puede ser medio rompehuevos tocar en la calle todos los días de tu vida y depender de eso disfruta de lo que haces si no, no lo hagas si no toca si no toca para vos o toca en otras partes o busca otras herramientas o mientras que tocas en la calle aprende otras cosas para poder vivir de ello bueno hijos del cielo espero que este video les haya servido es un video que quería hacer hace mucho tiempo si te gustó thumbs up si no te gustó no le pongas thumbs down please please don't do suscríbete y bueno chequea alguno de mis otros videos también te recomiendo estudiar idiomas mientras que estás tocando en la calle así podés ir a otros países y relacionarte mejor bueno los amo mucho hijos del cielo no